El agradecimiento para todos ustedes que se hicieron el tiempo para venir y estar acá. Y bueno, un poco lo que decían los compañeros alcalde de Acehuá. Digo, lo que queremos es en realidad que el apoyo de todos ustedes a que esto salga, que creo que es lo que todos pretendemos, un cambio que en realidad nosotros pensamos que solo el Frente Amplio lo puede hacer, porque ya está cansada la gente de lo mismo, y creo que un poco más lo que previsamos es buenos administradores de los dineros de ustedes mismos, que son los que aportan, porque en realidad los aportes que tiene la Intendencia son contribución rural, urbana y patente. Y lo que, como bien decía el compañero, dice entrar a Acehuá, parece que entrar en una boca de lobo, digo, no mucho la imagen de que pretendemos a la entrada de nuestro país, es que tengamos una buena imagen para los futuros inversores, que es lo que previsamos, ahí para las calles que queremos arreglar. Creo que Acehuá, como primera entrada, no tiene mucho, con poca cosa se puede arreglar. El gobierno departamental ahora, digo, poco apoyo y con poca cosa yo creo que podemos cambiar la imagen. Por otro lado, el Melo, estamos con las mismas situaciones. Y bueno, no vemos la transformación, la hemos visto en octubre y la repetimos en noviembre, que venimos bien encaminados. Creo que nos falta poco, poco para ahora, que lo que le pedimos a todos es ese apoyo. Y salir a conseguir un votito más que lo que nos falta para poder en mayo tener el gobierno departamental. Y que creo que es el que todos pretendemos y queremos. Y bueno, venimos acá para eso, para pedirles el apoyo a todos ustedes y que salgamos a tratar de conseguir con los otros compañeros que, por lo que con la periodista de acá hablábamos, tenemos más de 4.000 uruguayos acá en Acehuá, y bueno, en Valle, perdón, más de 4.000. Y bueno, acá no se refleja mucho eso, pero creo que de a poco podemos ir conquistando eso. Capaz que hace un tiempo atrás no había nadie. Hoy somos esto y tratar de transmitirles a aquellos otros que tenemos esa inquietud y creo que ellos así también la quieren, ¿verdad? Gracias.